Los reproches del diputado Fernández Noroña fueron tan fuertes que se alcanzaron a escuchar hasta en Palacio Nacional. Estos reproches se derivan porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo invitó a la cena donde estuvieron presentes muchos gobernadores y también las corcholatas del partido de Morena. El diputado que quiere ser presidente busca piso parejo de cara a las elecciones de 2024 y recordó que lleva más de 40 años de lucha política. Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el partido del PT, reprochó al presidente que no lo mencionara como aspirante legítimo a la presidencia de la República en las elecciones de 2024 durante la conferencia matutina del lunes por lo que reiteró que en la medida de lo posible exista piso parejo para la selección de candidatos. Durante una rueda de prensa convocada la mañana de este miércoles 17 de mayo, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados recordó que en julio de 2022 pidió al presidente de la República que reculara en su discurso promocional de las llamadas corcholatas de AMLO pues ello favorece únicamente a la imagen de tres de los cinco aspirantes de la Cuarta Transformación. El pasado jueves 8 de junio de 2023 seguramente será un día que Fernández Noroña marcará en el calendario ya que nuevamente el presidente López Obrador se refirió a él, aunque no directamente por su apellido. Por enésima ocasión el presidente López Obrador lo llama Fernández Noroña. Han manifestado su interés, son los que están, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López Hernández y del PT Loroña y también Loroña, 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 Manuel Velázquez del Verde, Velázquez, del Verde, adelante. Han manifestado... Ale Campos escribió respecto a la pronunciación del presidente López Obrador. Mi querido presidente López Obrador sabe muy bien el nombre de nuestro diputado Fernández Noroña, Noroña, pero le dice Loroña de cariño. Él nunca sería malintencionado, entre ellos hay un trato de respeto, reconocimiento y afecto. Herubey Salinas, si de hecho no se ve que se lo diga con mala intención, siento que es algo de dicción y porque nuestro cabecita ya está grande. Claro, no hay mala intención del presidente, pueden ser muchas cosas, distracción, cariño, dicción u olvido por edad. Suscribo compañero. Ustedes que creen queridos amigos, escríbanme su punto de vista en la parte de los comentarios. Secundando a la acción que tuvo a bien realizar Marcelo Ebrard para contender por la candidatura de Morena a la presidencia, este jueves 8 de junio Fernández Noroña no renunció, pidió licencia por tiempo indefinido. El diputado por el PT, Noroña, compartió en sus redes sociales el documento donde presentó su solicitud de licencia para dejar el cargo. Dio a conocer que entregó su solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo como diputado federal a partir del próximo jueves 15 de junio, con el objetivo de participar en el proceso de selección para la candidatura de Morena a la presidencia. El todavía diputado por el PT compartió en sus redes sociales el documento donde presentó su solicitud para dejar la cámara baja. El documento, queridos amigos, es el que vemos en pantalla. Documento dirigido al senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal a partir del jueves 15 de junio. Lo anterior debido a que he decidido participar en su momento como precandidato en el proceso interno para elegir la candidatura a la presidencia de la República de la coalición. Juntos haremos historia formada por los partidos Morena del Trabajo, Verde Ecologista de México. Por cierto, queridos amigos, este último partido también está ya presentando a su candidato, Alguero Velasco, firma el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. Este jueves 8 de junio de 2023, Fernández Noroña le concedió una muy interesante entrevista al periodista Vicente Serrano. Ambos se dieron un agarrón, estos colosos líderes en sus entornos hablaron sin pelos en la lengua y a lo largo de más de 36 minutos ofrecieron una entrevista que hizo que no te pudieras parar de la silla. Vicente Serrano le reclamó a Fernández Noroña el hecho de que este último se refiriera a López Dóriga como un verdadero periodista profesional. Fernández Noroña volvió a insistir en que esto era correcto. López Dóriga es un verdadero profesional. No te platico más, te dejo un resumen de esta entrevista. El enlace al video completo del canal de Sin Censura TV te lo dejaré en la parte de los comentarios. Hay gente que piensa que yo me voy a pelear con el empresariado mexicano. Pues claro que no, hombre. Todo aquel que quiera impulsar la actividad económica para adelante. Lo que yo creo es que se debe dar mejores salarios, mejores condiciones de trabajo para la gente. ¿Ya te puedo hacer enojar? A ver, dime. Me queda claro que no te vas a pelear con el empresariado. No te peleas ni con los chayoteros. Ahí les vas y les das entrevistas, ¿no? Cuando no es Beteta, cuando no es López Dóriga, cabrón. Los que te han madrado más. Cuando los que te han madrado más y ahí vas a decirle que es un gran profesional. No, gran profesional. Esa es una intriga tuya. Gran profesional, dices que yo le dijiste. Yo dije que es un profesional, lleva 45 años dedicado al periodismo. Ya me dirás si no es un profesional. ¿Profesional de qué? ¿Del chayote? ¿De la mentira? Es un profesional. Si a ti te gusta o no te gusta, hay quien dice que tú no eres un profesional porque dice que eres estridente, porque dice que eres majadero, porque dice que no tienes educación. Pues es su problema, pero eres un profesional. Te dedicas al periodismo y les guste o no tu punto de vista. Y les guste o no el respaldo que tienes a nuestro movimiento. Eres un profesional con una definición. Puedo ser estridente, pero no miento. Por eso, pero eso, a ver, estás haciendo sesgas las cosas porque un profesional es quien vive de una actividad. Ese es un profesional que a ti te guste o no, esa es otra cosa. Hay futbolistas que a ti pueden no gustarte, te pueden parecer mediocres, te pueden parecer tramposos, te pueden parecer lo que quieran, pero son profesionales por más que te gusten o no. De eso hablamos, cabrón. Pero además tú no me invitabas, cabrón. Mejor me invita López Dóriga, que tú me tienes que mencionar el presidente en la mañana para que me invites, cabrón. Oye, no, no seas cabrón. Aquí cuántas veces te he invitado. Oye, y luego me dices estridente a mí y te dicen estridente a ti. Yo no soy estridente. No, parece que si fuera, no, parece que si fuera, hay que tener huevos. Yo sí soy estridente, me vale madre. Y tú también eres estridente. Acéptate como eres, cabrón. No, pues yo no estoy diciendo nada. Yo tengo carácter, no soy estridente. A partir del 15 de este mes. También pides licencia como diputado. Sí, porque es un cargo irrenunciable. Los cargos de representación popular, Senado y diputados son irrenunciables. Entonces puedes pedir licencia permanente, pero es licencia la figura. Y la verdad es que yo vivo de mi ingreso de diputado. Yo no tengo, digo, me va muy bien en YouTube ahora, pero yo vivo de mi ingreso de diputado. Y a mí me va a hacer falta ese ingreso porque yo no traigo ningún apoyo económico. Hombre, yo estoy haciendo la campaña con las uñas y me ponen una condición de desventaja adicional a la que he venido remontando. Yo la unidad, mira, cuando se rompió en Coahuila, yo le dije al PT hasta aquí llegamos. Todas esas cosas son desventajas. Y bueno, y que el compañero presidente no necesita nombrarme, pero el que no lo hiciera, pues generaba sectarismo, se generaba ataques muy lamentables en mi contra. Qué bueno que hoy el compañero presidente haya corregido. Nunca es tarde cuando el amor es bueno, porque si él es garante de la unidad, pues debe incluir a todo mundo. Debe ser respetuoso de todo mundo, por modesta que sea la posibilidad de que tú logres la candidatura. Yo quiero ser presidente, no por ambición, sino porque millones de personas, ahora sí lo puedo decir con autoridad, millones. Ya me incluyen casi todas las encuestas y la que menos me reconoce es 8 por ciento. La que más me reconoce es 25 por ciento. Todo eso representa, pues no es correcto, no es de compañeros. Yo no voy a meterme en esa lógica. No he estado nunca. Es más, soy el único que defiendo a todos los demás aspirantes. Y ellos van y se sientan a la mesa con el compañero presidente y tan tranquilos permiten que me excluyan. Tan tranquilos permiten que me hagan cualquier cantidad de descortesías. Y yo cuando hice el sondeo callejero, puse a los cinco porque éramos cinco y hubiera puesto al güero Velasco si el güero Velasco ya hubiera abierto la boca. Yo nunca he dicho que es un proceso de simulación. Nunca he dicho que hay una imposición. Nunca he dicho que no va a haber un proceso donde la gente decida. A ver, pues si es un proceso de simulación y yo participo, soy un simulador. Eso sería un absurdo. Yo voy a participar porque confío en la gente. Confío en que el pueblo, que me ha llevado al lugar que tengo, al 2.5 que dice el periódico que lee Vicente Serrano. Bueno, ese 2.5 es gracias al apoyo de la gente, hombre. Es gracias a eso, a ninguna otra cosa. Este no aguanta nada. No, cómo no, tan aguanto que te estoy diciendo. Pues yo ni sabía que existía. Tú que lo lees sabes que existe. Diputado, diputado, pues entonces me queda claro que usted respalda la postura que ha dado a conocer Marcelo Ebrard. Es decir, que haya debates y dos, que la encuesta se reduzca a una sola pregunta. Es así, ¿verdad? Bueno, en realidad yo respaldo que haya debates, que eso efectivamente quien lo propuso inicialmente es Marcelo Ebrard. Y Marcelo apoya lo que yo he propuesto antes que él, de que sea una sola pregunta. No escuché a Paco, pero bueno, querido Gerardo, a ver, ¿cómo cierro? Yo también te quiero, yo también te quiero. Dolido porque no me tratas como a Joaquín, dolido porque no me tratas como al chayotero mayor. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No te he dicho que eres, ya te dije que eres un profesional del periodismo, cabrón. Además, tú sí, con ética y con principios, ya te lo dije, pero todavía te lo digo más claramente. Ya le dije que eres un profesional, pero no me oigo. Oye, y voy a ir... Salúdamela, por cierto, salúdamela. Voy a ir en dos semanas con López Óriga porque me dijo que en un mes nos veíamos y ahí voy a estar. ¿Viste? Mejor López Óriga invitó a una... Polo que hizo una apología de mi persona, cabrón. ¿Cuándo has tu invitado a alguien que hable también de mí? Oye, diputado, ya en serio, de aquí hasta que se defina, ojalá, ojalá que podamos contar siempre con tus opiniones. Cuántas veces quieras. Con tu presencia en el estudio. Cuántas veces quieras. Y te agradezco mucho. El 19 de marzo te mando una dotación de la Organización Editorial Mexicana y el Sol de México. Eso dice este cabrón, pero ni me va a mandar nada. Me iba a regalar unas lámparas para mis transmisiones. No me regaló ni madre el cabrón. Ah, cabrón, te lo dije. Pero te dije que le hacerles para que monetizaras bien, cabrón. Prometer no empobrece el dato. Pero de todos modos, para que vean cómo lo quiero, como los poliboses, es como te quiero, condenadote. Te mando un abrazo, un abrazo al auditorio. Y yo creo que va a salir bien todo. Vamos a salir en unidad. Va a ser duro. Va a crujir. Pues sí, queridos amigos, muy interesante la entrevista entre estos dos colosos. Fernández Noroña, al igual que Marcelo Ebrard, se forman en la fila. Dejan sus respectivos puestos para aventarse con todo en esta carrera. Por ser el representante que aparecerá en la boleta el próximo año, en 2024. Ambos quieren ser los sucesores del presidente Andrés Manuel López Obrador. La cosa se pondrá muy interesante en estos días, ya que cada uno de ellos empezará con su campaña. Es probable que a petición de Noroña haya un debate entre los candidatos, donde muestren sus propuestas, muestren sus ideas, sus proyectos. Toda esta información te la mostraremos en este canal. Para que no te pierdas detalle de esta situación, te invito a que te suscribas. Si te gustó el video dale like, compártelo y recuerda que tú y yo tenemos una cita en nuestro siguiente video. Hasta la próxima.